Sí, yo creo que el fútbol no puede quedarte atrás, ni en derrotas, ni en victorias, ni en empates, ni si hay que pasar página, analizarlo, intentar digerirlo lo antes posible, todo lo que pasa siempre en el partido anterior y centrarte exclusivamente en lo realmente importante, que es lo inmediato y en este caso Lizarra. Yo creo que tiene muchísima similitud, muchísima, es un equipo igual, por poner matices diferentes, no es un equipo que igual necesite demasiada elaboración como el año pasado, que igual era un equipo que era capaz de tener la pelota, de decidir mejor cómo atacarte, este año son acciones que igual más rápidas, pero también son muy eficaces y muy dinámicos en la parte ofensiva, es un equipo con mucha similitud también de la plantilla del año anterior, o sea, mantiene una base que ya hizo un año muy bueno, buenísimo, principalmente en su campo, pero este año parece que anda un paso al frente también, parece un equipo más sólido a todos los niveles, probablemente también de la consistencia de un año más, de estar juntos. Bueno, nosotros yo creo que tenemos que intentar ver a los rivales y analizarlos con mucha responsabilidad, como no puede ser de otra manera, pero hombre, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros, el Racing es un equipo, con toda la humildad del mundo lo digo, pero es un equipo que a pesar de que incluso tengamos las bajas que hemos tenido de lesiones o de sanciones, nosotros no nos podemos permitir el lujo de salir al campo pensando más de la cuenta en el rival. Nosotros tenemos un equipo que creo que es un equipo con potencial para ser dominador e intentar más bien que sea todo lo contrario, que los rivales se preocupen más de nosotros y nosotros también, quiero decir que vamos a intentar hacer el mejor equipo para competir al nivel que quiere el Racing, luego habrá que tener, como es lógico, la atención de qué cosas tiene el Izarra que nos puedan dañar.